Días después volvemos al costado del Cerro Santa Lucía, territorio del Patrón Edinson. Hoy queremos ver cómo trabajan sus pupilos. Vemos que los secuaces de Edinson hacen exactamente lo mismo. Engañan pidiendo una donación para educación y obviamente también tratando de llegar al corazón de sus víctimas. Para que el chanterío no se note tanto, se las da de guía turístico. ¿Qué? Amigos, están dejando pésimo a este humilde servidor de la locución. Lo acabo de presentar como ingeniero y ahora resulta que usted es estudiante de medicina y su amiga de química. ¡Pare la chacota! ¿Y esto es como dos? ¡Un dólar! ¡Un dólar! ¡Chú! Atención, señores de la bolsa. A partir de hoy, un dólar equivale a 10 mil pesos chilenos. Sí, ok. Gracias. Gracias. ¿Para ti, por favor? Gracias. Me gusta conocerte. Me gusta conocerte.